Iniciamos con información de las autoridades venezolanas que han supervisado la llegada del buque tanquero iraní Fortuny a la refinería El Palito en el centro norte del país. Les presentamos las siguientes declaraciones del vicepresidente venezolano para el área económica y ministro de petróleo, Tarek Alessandro. Saludamos a esta hora a todo el pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo. Desde Puerto Cabello, Estado Carabobo. De un lado tenemos nuestro inmenso mar Caribe y al fondo, como todos pueden ver, este buque, el buque Fortuna, que se ha convertido en símbolo de la hermandad y de la solidaridad entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Queremos, en la mañana de hoy, a nombre del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, del pueblo de Venezuela, agradecerle al gobierno y al pueblo de Irán, al presidente Rouhani, a la Ayatollah y a todas las autoridades que se han expresado de manera firme, valiente, al garantizar y seguir avanzando en los acuerdos de cooperación energética que existen desde hace tiempo entre Irán y Venezuela. Quiero agradecer a nuestro querido hermano embajador Soltani que está aquí con nosotros y con él agradecer a las tripulaciones de los buques que están arribando a los puertos de Venezuela, trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera. Hoy, con esta llegada con el buque Fortuna y los demás buques que ya están dentro del mar territorial venezolano, dentro de la zona económica exclusiva, y que van a seguir arribando a Venezuela, se expresa la autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos derecho a la libertad de comercio, a la cooperación bilateral con cualquier país del mundo, como esta, que tiene raíces profundas, fue nuestro amado comandante Hugo Chávez, quien nos enseñó a mirar más allá del norte, a otros pueblos hermanos como Irán, como China, como Rusia. Pero hablo de Irán porque está una relación de hermandad que se ha construido durante muchos años, y luego, con el presidente Nicolás Maduro, en su ejercicio inicial como canciller de la República, y luego como presidente, ha consolidado y fortalecido esta relación de cooperación energética. Estamos agradecidos con el pueblo de Irán, en horas donde se ha pretendido seguir asfixiando al pueblo venezolano, donde se ha pretendido seguir bloqueándonos, seguir sancionándonos. Hoy se levanta una voz de dignidad, una voz de resistencia. Los pueblos tienen derecho a construir su futuro. No podemos permitir que ninguna potencia asuma su rol de superpolicía y con ello dictar medidas que prohíban acá, que prohíban allá. Eso no puede existir en pleno siglo XXI. Y lo estamos demostrando con humildad, con hermandad, con solidaridad. Debe respetarse las soberanías de los pueblos. Este hecho, que para nosotros debe ser un hecho natural, más bien, donde se demuestre la convicción y la determinación de los pueblos de sumar esfuerzos comunes para objetivos de desarrollo compartido que impacten en ambos países, debe ser parte del nuevo mundo pluripolar, multicéntrico, que está en nuestro plan de la patria, el cuarto objetivo. Por eso es que hemos querido, a nombre del Presidente de la República y acompañado de nuestro hermano y Ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha acompañado, más allá incluso de la zona económica exclusiva, ha acompañado la llegada de estos buques de la República Islámica de Irán. A nombre de PDVSA, su Presidente, Asdrúbal Chávez, y todos nuestros heroicos trabajadores de la industria petrolera, a nombre del pueblo de Venezuela, de Carabobo, aquí está nuestro Gobernador Rafael Lacaba, a nombre de todos nosotros, decimos a Irán desde aquí, desde el Mar Caribe, gracias, queridos hermanos, por su solidaridad, por su valentía, por su coraje, gracias. Nos recordaba el Embajador Sultani, fue en el año 2008, que Irán tuvo una situación similar, de bloqueo, de persecución, y nuestro amado Comandante Chávez también, tomó la decisión y enviamos buques cargados de combustible hacia la República Islámica de Irán. Y hoy, el Embajador nos recordaba una frase de nuestro Comandante Chávez, amor con amor se paga. Nosotros desde Venezuela solo decimos, queremos ser libres, y nuestra resolución para ello es firme e irrevocable. No somos colonia de nadie, ni jamás lo seremos. No nos vamos a arrodillar ante ninguna potencia. Somos un pueblo rebelde, un pueblo caribe, un pueblo lleno de glorias y de virtudes. Así que, con este gesto, ratificamos la vía de la diplomacia de paz. Nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo de amor, un pueblo que quiere seguir abriendo el horizonte a los tiempos futuros, sin imperios, sin guerras, sin sanciones, sin persecuciones. Irán también tiene esa misma determinación, como también la tienen otros pueblos. Ya basta que cesen las intenciones de dominación hegemónica sobre los pueblos que buscan su propio camino, su propio destino, su propio futuro. Así que, este buque quedará en la memoria histórica de este pueblo, el Fortuna. ¡Qué gran fortuna contar con Irán en estos tiempos! ¡Qué gran fortuna para el pueblo de Venezuela ser un pueblo respetado en el concierto internacional! ¡Qué gran fortuna para nosotros, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, poder hoy decirle al mundo que somos un pueblo libre y soberano! Es una gran fortuna que quizás otros pueblos no la tienen. Pero nosotros, desde aquí, ratificamos la vía pacífica, la vía democrática hacia la construcción del socialismo. Como diría alguien, la vía venezolana al socialismo bolivariano. así que nosotros no nos queda sino jurar de nuevo frente a este inmenso mar, frente a nuestro pueblo, frente a los pueblos del mundo que Venezuela seguirá venciendo. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Escuchábamos a las autoridades de Venezuela a propósito de la llegada de buques iraníes a territorio venezolano.